Distribuir correctamente los residuos a través del reciclaje... ...es una de las premisas fundamentales... ...para proteger el medio ambiente desde hace años... ...cuidar nuestro entorno mejorará la calidad de nuestras vidas... ...y la de las futuras generaciones... ...este lunes se celebró el Día Mundial del Reciclaje en las Tendillas... ...donde Sadeco expuso la línea de trabajo para los próximos años... ...una vez que se logró, en 2019... ...reducir el vertido de residuos en un 55%. El siguiente objetivo es reducirlo hasta un 90% en el agua en el año 2035... ...tenemos previsto lograrlo en el año 2025... ...¿y cómo hacemos esto? Pues a través de varias líneas de trabajo... ...la inversión en el complejo medioambiental... ...para la mejora de la clasificación de los residuos... ...la creación de un centro de reutilización... ...y la producción de energías renovables a través de los residuos. Para despertar la atención sobre la importancia del reciclaje... ...de casa y mantener el alto número de porcentajes en la planta municipal... ...la empresa de saneamiento de Córdoba organizó varias actividades... ...en la céntrica plaza de la ciudad... ...como una actuación musical o un flash mob. Dos academias que han querido colaborar con nosotros... ...van a hacer tres canciones... ...de una cumbia sobre el reciclaje... ...que la letra está chulísima... ...y luego otras dos canciones de otra academia... ...allí en aquella parte de las tendillas. Por último, los educadores del programa en activo... ...en los centros públicos y colectivos de los barrios de Sadeco... ...repartieron camisetas con el lema de las tres R's... ...reducir, reutilizar y reciclar... ...reducir precisamente el calentamiento global y la contaminación... ...y preservar el medio ambiente a través del reciclaje... ...depende de nosotros, cada día.